Un nido timbal Vamos a dejarla muy especialmente para el mexicano ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Me estás quedando! Para algo se van las... Y sonido a la frecuencia Me parece que te estás poniendo Me parece que te estás poniendo Y yo te explico si tú me dejas Me parece que te estás poniendo vieja Me parece que te estás poniendo vieja Si no te casas, pues tú te quedas Si no te casas, pues tú te quedas Ya la cara se te está rodando Ya te estás poniendo con una corrupción Y los dientes se están cayendo Y la boca se te está incluyendo Y ya te estás quedando sin un amor Sin un amor Sin un amor Te estás quedando Ajá Te estás quedando Sin un amor Para el Manal Latina Ajá Ajá Vacación Rolas Para la gente de San Lorenzo Sin un amor Río Térico Ya te quedaste Ajá Sin un amor Ya te quedaste Sin un cariño Ya te quedaste Sin un amor ¡Sabor! Ya te quedaste Sin un amor Salmanteo Salmanteo Ya te quedaste Esta noche vacilando Sin un amor Ajá Ya te quedaste Sin un amor Por presumida y por manidosa Tu buena suerte Te amando Te estás quedando Ya te quedaste Oye Sin un amor Ajá Ya te quedaste Sin un amor Un sabor Un sabor Un pira Ajá Para incorregibles de Guadalofana Incorregibles Sin un amor El diablo de Toluca Serrino Sin un amor Oye Ya te quedaste Sin un amor Ya te quedaste Sin un amor Por ser tan vieja y tan prevenciosa El tren de carga ya te pinto Ya te quedaste Sin un amor Sin un amor Ya te quedaste Sin un amor Por presumida y por manidosa Tu buena suerte Te abandonó Ya te quedaste Sin un amor Para ser tan vieja y tan prevenciosa Sin un amor La máquina de sabor A mi lobby Ajá Y dice ¡Adiós! 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 ¡Vengan las acordeones! Para Chucho y la Magui Vera Guadalupana Casi no hay de dos Y muchas polinadas Ya te quedaste Digo su amor Ya te quedaste Digo su amor Por ser tan vieja y tan prevenciosa El pleno de carga ya te pito Ya te quedaste Sabor Digo su amor Ya te quedaste Digo su amor El Sabino Para el Bosco El Chibomo Mulleco El Bata Para el Bueno Ya presentes El Descater ¡Ajá! El Hijo El Chibomo Mulleco El Chibomo Mulleco Mulleco El Chibomo Mulleco